Muy buenas chicos, soy yo Braxis, hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal, hoy os traigo un nuevo gadget de Dynamite Ya os iré explicando todo lo que tenéis que saber sobre el nuevo gadget en medio de las partidas Así que estados atentos al vídeo, no os vayáis ahora y antes de todo, te recuerdo que tienes aquí arriba Van a aparecer unas tarjetas ahora mismo y van a aparecer los gadgets anteriores Hay algunos gadgets que nadie sabe aún que van a meter, como puede ser el de Jessy o el de Primo Que nadie ha subido aún un Snapepick Así que ya sabéis chicos, suscribiros a mi canal, activad la campanita, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo Así que allá vamos chicos, un Snapepick, allá vamos chicos Vale chicos, antes de todo, como sabéis, hay segundo gadget Así que el segundo gadget de Dynamite es polvera turidora Ya en sí ya lo dice chicos, o sea que cuando lanzas una bomba Es decir, un básico a una persona y le das al gadget Pues esa persona se realiza durante 1,5 segundos Así que tarda, ya lo tenéis tres veces Lo tenéis tres veces por la partida Así que chicos, allá vamos Vamos a probarlo, ¿vale? Así que ya sabéis Vale, también chicos, tengo que deciros que tengo en este ciclo privado Que está el coso de las tres habilidades estelares Así que chicos, ya sabéis Vamos a paralizarlo, vamos a dejar que recupere vida Como veis se queda paralizado, incluso podemos hacer esto y matarlo Vamos a paralizar al Bo ese Nos ha dado bomba y a tomar por culo Ya sabéis chicos, está bastante bien para Showdown Pero no lo veo muy bien para... Es decir, eh... Eh, what? ¿Por qué no se paralizó? Eh, así que nada chicos, ya sabéis Ahí Vale Y chicos, solo quedan dos personas No tengo un gadget, pero bueno Da igual Vamos a lanzar ahí para romper y atravesar directamente Lanzamos ahí Ahí abajo hay uno Y el robot me está ayudando muchísimo chicos A ver dónde está el otro Eh, aquí está Aquí está el primo Lo matamos, es muy fácil la verdad Así que nada chicos Eh... Buena partida la verdad Vamos a jugar otra Así que ya sabéis chicos Vale chicos, vamos a probarlo en Balloon Brawl Así que nada, vamos allá Cambiamos Y cogemos Balloon Brawl Esto sin más Y allá vamos chicos Ya lo digo yo chicos El nuevo gadget está bastante bien para Showdown Eh... para... Esto podría estar bastante bien pero... Eh... a ver Eh... hay que tener en cuenta Eh... No sé, no lo veo bien chicos Eh... por ejemplo Si lo lanzamos ahora Por ejemplo Lo lanzamos Podemos aturdir a este Lo matamos Pero... Como que hay otro Si con uno Tampoco es que... Seamos mejores Sabéis Vale bien Lo hemos matado Eh... Eh... Vale Como ya he dicho antes En este servidor privado Tenemos la habilidad estelar De losito Vale chicos Lanzamos 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 Se aturdir Pero bueno Nada chicos GG Vale Eh... Así que nada chicos Ya sabéis Eh... Este... Estelar está bastante bien Ya está chicos Eh... What the fuck Vale chicos Bueno chicos Yo creo que voy a dejar El vídeo por aquí Vale Antes de recuerdo Que puedes suscribirte Eh... Principalmente Activa la campanita Para poder recibir Todos mis vídeos Dejar tu like Y comentar Que te ha parecido El nuevo Gatit Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chau